Hola, 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 maestra, creo que nos sacó, ¿no? Sí, porque ya se nos había acabado el tiempo. ¿Cuál era la primera pregunta que se me olvidó? La primera pregunta era, ¿cuántos días se registraron la temperatura? Siete días. Luego la siguiente pregunta, la dos, ¿en qué día se registró la temperatura más baja? Era martes, me parece. Hola, profesora. Hola. Hola, 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 hola. La otra, ¿cuál fue la temperatura más alta? Treinta y dos grados. Y en general hizo calor o frío durante la semana que hizo... ¡Calor! Ahora. Nada más tuvimos... ¡Entra! Entonces la escuela en la que la midieron fue de pino. No puedo. Fue de pino. ¿Por qué? De pino te va porque aquí hace un buen calor. No, maestra, porque la de pino sería todo hasta arriba. Todo estaría hasta arriba. A ver, Hansel, ¿qué pasó, Hansel? Que... Que la... Ya se me olvidó lo que iba a decir. Bueno. ¿Qué unidad de medida... ¿Qué unidad de medida tomaron para registrar la temperatura? ¿Cuál fue la... Grado centígrados, grado centígrados. Grado centígrados. ¿La ocho, profa? Sí, la ocho, grados centígrados. Grado centígrados. Grados, grados. Grado centígrados. Grado, profa, me suena como a lo de primero, segundo. Sí, es así como es. Pero nada más lo que le cambia es que esto se llama... ¿Grados y centígrados? Grados, centígrados, así como están acá, ¿eh? Profa, a veces me equivoco. No puedo pronunciar la R a veces, pero... Ajá, luego les voy a... ¿Puedo ir al baño? Sí, ve, Rodrigo. Ve, Rodrigo. Maestra. Ande. Este, a mí yo iba a llamarme Ian Gabriel. Solo que mi mamá no podía pronunciar Gabriel. Me decía Gabriel. Ay, me lo telegó, Daniel. Ajá. Sí. Gabriel le lo cuesta mucho. Mande. Bien. Y la última, espérenme. La última pregunta dice, ¿cuál fue la temperatura de cada día? Entonces le van a poner lunes, ¿cuántos grados? Así como la tablita lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo. Entonces tendremos que hacer esa tablita, profa. No, nada más ponme así, mira, por ejemplo. Yo le voy a poner lunes, lunes, yo le voy a poner lunes, lunes. Muestra, yo le voy a poner lunes y le voy a poner una rayita y después le pongo el grado. 28 lunes, no, 26. Lunes, 28 grados. 28 grados. Lunes, no, eso sí, ¿no? Muestra, eso, eso, eso vamos a copiar en la respuesta a la pregunta de la pregunta. Sí, de la pregunta nueve. Lunes, 28. Proba, proba, ¿sabe qué? Yo no puedo. Proba, dame, dame, dame. Aladra, jadra, proba, el que no puedo pronunciar bien. Martes, ahí cuántos grados. Miércoles, ¿cuántos grados? Jueves, ¿cuál le ponemos así, profa? O si quieres, puedes ponerlo así o la palabra completa, como tú quieras. Fue 20 grados. Yo no les voy poniendo para que ustedes le busquen. Jueves, viernes. ¿En qué pregunta está? En la 9. Martí, la pregunta 9 es ¿cuántos grados? ¿Cuántos grados? ¿Cuál fue la temperatura de cada día? Sab, el sábado. Pueden poner el nombre completo o abreviado. Sábado y domingo. ¿Eso vamos a copiar en la pregunta 3? No, estamos en la 9. ¿Qué? Maestra, hoy estamos ahí, ¿no? ¿Ves? Hoy estamos en la de jueves. Hoy estamos ahí, ¿no? Sí, estamos acá ahí con la 9. Esta es la pregunta 9. ¿Qué? ¿Quién está hoy? ¿Qué? Nada más es que iba a decir que no había sábado y domingo. Sí, ahí está. Es que yo no le puse porque ustedes tienen que escribir, que identificar cuántos grados hubo, porque yo no le estoy poniendo. Profa, con los dos días hubo cinco días que hubo bastante calor. Profa, ¿fue el lunes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y domingo? El profa listo, ya le puse. Bien. Entonces, ¿martes cuántos grados hubo? ¿Cuántos grados hubo el martes? ¡Veintiuno! Eso, veintiuno, porque no llegó al veintidós, se quedó a la mitad, veintiuno. ¿Cuántos grados hubo el miércoles? ¡Veinticinco! ¡Veinticinco! Eso, veinticinco. ¿Cuántos grados hubo jueves? ¡Jueves veintiséis! Veintiséis. ¿Y cuántos grados hubo viernes? ¡Veintiocho! Veinticinco! Veinticinco. Veinti ocho. Sábado, ¿cuántos hubo? ¡Veinti ocho! Treinta. Sábado, ¿cuántos hubo? Fazer, ¡Veinti, Hansel, treinta! ¿Cuántos grados? ¡Veintidós! Veintis tonnes. Treinta y uno. Treinta y uno. Muy bien, Hansel, treinta y uno. No llegó a treinta y dos, se quedó en treinta y uno. ¿Se observen bien? No llegó al tope. Eso, treinta y uno. ¿Así deben de estar? Treinta y uno, profa. Sí, treinta y uno, muy bien. Entonces. Profa, sí está bien como me lo copié, miren. A ver. A ver, eso sí, ahí. Sí, Ángela, a ver. Aquí ya le estoy poniendo así como debieron de haber quedado. ¿Cuál fue la pregunta ocho? Permíteme. Ahí está, doce. Aquí está la pregunta nueve. Profa, ¿cuál fue la pregunta ocho? Permíteme, mi vida, permíteme. La pregunta ocho, espérame. Fue, ¿qué unidad de medida utilizaron para registrar? ¿Qué unidad de medida? Grados centígrados. Eso, la ocho es grados centígrados. Son grados centígrados. ¿Qué pasa, Enrique? Apaga todo, entonces, por favor. Grados centígrados. De ahí, la pregunta cinco. Así que nada más es para que chequen. La cinco fue que hizo calor. Luego, la pregunta cuatro. Treinta y ocho, treinta y dos grados centígrados. Pero entonces fue treinta y uno, porque ahí la estaban midiendo mal. Ah, sí, treinta y uno. Nosotros la estábamos haciendo mal, ¿no? Sí, treinta y un grados. Luego, la pregunta dos. ¿Cuál fue la temperatura más alta este año? ¿Qué día se registró la temperatura más baja, que es la dos? ¿Qué día se registró? Martes. Martes. Y la última. La primera es cuántos días de la semana se midió la temperatura. Y son siete días. Eso, muy bien. Siete. Ahí está. Ya tienen bien todos, ¿verdad? Para que ya borran. Sí. Sí. Bien. ¿Van a ir al baño? ¿Alguien más va a ir al baño? ¿Para que no vayan todos? Sí. Bien. Vayan todos de una vez al baño y ya continuamos. Yo voy a ir al baño. Sí. También voy a ir rapidísimo, ¿eh? Hola. 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 ¿Qué haces? ¿Quién se cayó? No sé. No sé. No sé. Ojalá que no sea un compañero nuestro. A mí ya no lo siento por no jugar contigo. No. ¿Cuándo podamos saber si miras tu número de tu mamá? Sí. Nada más que... Es que no se lo puedo pedir. No. No me lo quiero. ¿Verdad? Bien. Fíjate bien. ¿La maestra también se fue al baño? Sí. Al baño. Ah, ok. Voy a aprovechar y lleno mi bote de agua. Bueno, yo ahorita voy. Bueno, yo ahorita voy a aprovechar y lleno mi bote de agua. ¿Ya listos todos? ¿Ya listos todos? Maestra, yo me voy a servir agua fría. Ay, sí, porque hace mucho calor hoy. Ahora... Es que me saqué en pino. Ay, sí, ya me imagino cómo ha de estar ahí de calor. No, yo no aguantaría estar ahí en el calor. Sí, mamá. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces a todas las minas? Ahora aquí. Tenemos aquí otra pregunta. Tenemos aquí otra igual de gráficas. Esta la van a ir contestando ustedes solos. Entonces... Aquí ya vienen todos. Tenemos igual, tenemos nuevamente la gráfica. Aquí... Aquí en esta gráfica, ahí sí se está haciendo una votación. Tipos de libros que prefieren en la escuela. Los libros que los niños prefieren en la escuela. Voy con las preguntas. Bien. Los cuentos son los que prefieren los niños. Bien. Entonces, cada uno de ustedes me va a pintar. Ahorita van a ir pasando por turnos y van a pintar una pregunta que puedan responder con esta gráfica. Aquí abajo están las preguntas. Los voy a ir pasando por turnos. Si la pueden responder, la pintan. Si no se puede responder, se queda en blanco. Los voy a pasar así como los tengo aquí abajo. Inicia Alexander. Primer pregunta es esta. Profa, voy a contestar aquí en la pantalla. Píntalo. Si se puede contestar con la gráfica, pinta la pregunta. Si no se puede contestar con la gráfica, no la pintes. La pregunta es, ¿cuántos respondieron la encuesta? ¿La puedo contestar con la gráfica? No. No. ¿Verdad, Alex? ¿Se podrá o no se podrá? No, profa. Alex dijo, ¿por qué sí o por qué no? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Alex? Alex dice, ¿cuántos respondieron a la encuesta? ¿Lo puedo contestar viendo la gráfica? No, profa. ¿Por qué no? Porque ahí no aparece, profa. A ver, ¿alguien que diga que sí o todos dicen que no? No, yo digo que sí, maestra, porque ahí de los votos. No, profa, yo digo que sí, porque las barras que aparecen ahí, cada barra está pintada en color rojo. No, profa, no se puede, profa, porque ahí dice tipos de libros que prefieren, profa. Por eso. Por eso. Porque ahí son las votaciones, profa. Por eso. Acuérdate, ¿qué dijimos hace rato? Maestra, sí, porque viene en género. Sí, sí, porque viene en género. Acuérdense, ¿qué dijimos hace rato? Cuando dice... ¿Prefieren bien? Ajá, aquí dice prefieren, o sea, cada quien votó, cada quien eligió. Cuando hay votos o hay elecciones, sí se puede, porque un número es un voto. Entonces aquí, estos cinco significa que cinco niños votaron. Ah, entonces la pregunta, sí se puede contestar. Esta sí se pinta. Ahora. Provo, pero yo la puedo pintar aquí en la pantalla. Píntala, ¿no puedes? Yo la pinto entonces. Ahí está. Ahí está pintada. Ahí yo puse el color rojo, le iba a ayudar. La siguiente pregunta, a ver, Macbiel, que ya lo tengo aquí. Sí, Macbiel, ¿cuántos libros se prestan en la semana? ¿Lo puedo contestar o no lo puedo contestar? No, profa, porque ahí no dice nada de cuántos libros se prestan en la semana. Muy bien, entonces, Anno. Ahora, Han, este, Aldo. Una pregunta. Una pregunta. ¿Vamos a copiar todo lo que está copiando? No, ahorita nada más estamos analizando las preguntas. Aldo. 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 Dice, ¿cuál fue el menos votado? ¿Puedo contestar esa pregunta con la gráfica, Aldo? Sí. Sí, entonces, ¿la puedes pintar? Bueno, yo te la pinto aquí. Ahí está. Ahí está pintada. Ahora, vamos con la siguiente pregunta. Este, Alexander, no, Alex ya pasó, Macbiel ya. Hansel. Hansel, ¿cuántos votaron por la poesía? ¿Lo puedo saber? Sí, lo puedes saber. Eso. ¿La puedes pintar o la pinto yo? La puedo pintar. Píntala. Ahora, Emiliano. La pinto de... El color que tú quieras. Emiliano, ¿puedo contestar la pregunta de a cuántos les gusta caperucita roja? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... Porque acá dice de fantasía. Acá dice cuántos le gustaron lo de fantasía. ¿Pero dice caperucita roja? No. Entonces... No, o sea, no puede saber porque ahí nadie dice cuántos le gustó. No, dice si es caperucita roja, si es de Harry Potter, si es de Narnia. Mande. Maestra, como no encuentro la pregunta que usted me preguntó, pues... No es que no la encuentro. Ahí está, es esta que te acabo de encerrar. Ahora, Rodrigo. Rodrigo. La siguiente pregunta dice... ¿Qué tipo de libro le gusta menos a las niñas? ¿La puedo contestar? No se puede saber, profa. Eso, no se puede saber porque no me dice si hay niños o niñas. Ahora, la siguiente pregunta va a Ángel. Ángel, ¿qué diferencia de votos, qué diferencia hay de votos entre el más votado y el menos votado? Ahí se nota, profe. Entonces, ¿sí la puedo saber o no la puedo contestar? Sí. Sí, sí, muy bien, es así. Píntela. Píntela. Eso. Yo no puedo. Sí. Ahora, Ian. Uno votado fue la fantasía y el más votado fue la de la abertura. Eso. Amante, maestra. Ian, ¿puedo saber, puedo contestar la pregunta, ¿quién tiene más votos, el terror y poesía o fantasía y aventuras? ¿La puedo contestar? Miren, se lo voy a poner aquí. Sí, se puede, maestra. Muy bien, ¿la puedes pintar? Eso. Sí, sí, maestra. Ahora vamos con la siguiente. Enrique. Enrique, ¿puedo contestar la pregunta de qué libro tuvo más votos? Sí. Muy bien. ¿Qué? Eso, muy bien. Ahora, a ver, Emiliano, Emiliano, ¿puedo contestar la pregunta de cuántos libros de terror hay en la escuela? No, porque no dice, nada más dice cuantos prefieren. A ver, este, Rodrigo, ¿puedo contestar la pregunta, Rodrigo, de qué se lee más que el terror? ¿Qué libros leen más que el terror? Sí, muy bien. Y la última pregunta me dice, ¿cuántos autores hay de poesía? ¿Puedo saber cuántos autores hay de poesía? Ah, no, esa sí no, porque no me está diciendo los nombres de los autores. Solamente me está diciendo que hay poemas. Bien, ahora, déjenme ver qué hora es. Son 12.30. No tenemos tiempo. Entonces, vamos a contestar nuestras preguntas. Solamente vamos a poner números en la libreta. Voy a poner los números. Otra vez, profa. Sí. Puros números. Número uno. Voy a ponerlo más grande. Esta es la pregunta. ¿Ojalá lo que subrayamos? ¿Los que están pintados? Sí, son los que están pintados. No le tubas así, porque eso no podemos ver. Dos, esa. Ya. Tres. Cuatro. ¿Cuánto es lo que está pintado, profa? ¿Eh? Profa. ¿Eh? ¿Escribimos en la libreta o ahí? Profa, el verde es de los que no puedes saber o el rojo es de los que no puedes saber? Lo, todo lo que están pintados son los que sí se pueden saber. Solamente vamos a copiar. A ver, espérame mi vida, porque estoy explicando lo mismo que me están preguntando. Déjame un segundo. Entonces, van a copiar solamente los números de las preguntas que sí, que sí se pueden contestar. De las preguntas que sí se pueden contestar. Ian, esa no se puede contestar, Ian. Porque no puedo saber a quiénes les gusta Caperucita Roja. No me está diciendo cuentos. Ah, maestra, ¿qué me perdí? Me perdí como este de César. Ya había, ya había puesto, ya había pintado el de que tiene más votos de terror. Yo pensé que... Sí, entonces, solamente ponemos el subtítulo que es este. Este sí me lo van a escribir, se los voy a encerrar. Este que dice, tipos de libros que prefieren en la escuela. Este me van a poner... O sea, el título es la gráfica y el subtítulo, tipos de libros que prefieren. Eso, exactamente. Eso es. Ponemos este subtítulo y ahora sí ponemos nuestros números. ¿Fue la primera vez que ponemos subtítulo en nuestras actividades? Ah, sí, en las actividades en la primera vez. Ah. Antes de ir, después de ir, vamos a poner esto en�личante. Vamos a poner aенное. Vamos a empezar. Vamos a ponerlo. Vamos a закрыar. ¿Ya listo? El subtítulo, tipos de libros que prefieren en la escuela y los números. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cuál es el título y cuál es el subtítulo? El título sigue siendo las gráficas. Es el de las gráficas que ya pusieron desde hace ratísimo. Ah, esta falta de... ¿Y el subtítulo es tipo de libros o cómo? Sí, ese es el subtítulo. El subtítulo es ese. Subtítulo. Ya no vas a poner título. Eso, nada más el subtítulo, porque título ya pusimos. No, profa, ¿será en la misma página que copiamos las nueve? Ajá, en la misma página. Si les cabe, si no en otra. Entonces en otra. Yo lo copié en otra y le puse otra vez la gráfica. Maestra, son siete números, ¿no? Sí, ahí está bien, Ángel. Es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Pues vamos a empezar las preguntas? Sí, igual, puras, prejuras, respuestas vamos a poner. Nada más las voy a encerrar, las van a estar encerradas para que les dejen leer. Y vamos a poner puras respuestas. Y borra el número. Y borra el número. A ver, acá lo vuelvo a poner. Ahí está. Yo les pongo el número. A ver, uno, puntuión. Dos, puntuión. Tres. Y tres, puntuión. Ahí está. Entonces ponemos duros números y me empiezan a ir contestando las preguntas. Te voy a ayudar con este de abajo. ¿Cuántos respondieron la encuesta? ¿Qué tengo que hacer para saber cuántos respondieron la encuesta? Voy a hacer profa. Contar los sesos. ¿Contar los sesos? ¿No es profa? Contar. Contar los sesos. Contar los sesos. Contar los sesos. Este tuvo 45. Voy a ponerlo de color un esbecito. 45 más... Maestra, yo le voy a preguntar si podía rayar ahí. Para contarle, ponerle un puntito a cada raya. Voy a estar ayudando para que... 45 más... ¿Cuántos tuvo el otro? 25, 25. Eso, más 25. Más... ¿Cuánto es el otro? 35. Eso, más 35. Enrique, ¿cuántos son de fantasía? Enrique, ¿no? Sí. Enrique, dejamos a Enrique. 15. 15. 15, muy bien. Entonces, hacemos la suma. Acuérdense que no se vale calculadora, ¿eh? Háganlo con su cuaderno. Maestra, ¿qué vamos a hacer? La primera pregunta dice, ¿cuántos respondieron la encuesta? Para saber cuántos la respondieron, tengo que sumar los resultados. 45 más 25 más 35, otra vez, más 15. Entonces, vamos a sumar. ¿Cuánto nos da toda esa suma? Maestra, yo, 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 ya me sé el resultado, ¿se lo puedo dar? Mándamelo, sí, por el chat. Muy bien, Hansel. Entonces, eso lo escribimos ahí, Hansel. Muy bien, Ian, también ahí lo escribimos. Seguimos contestando las preguntas. ¿Yo se los voy a enviar? Sí. Ocho minutos y nos vas acá. Sí, váyanmelo mandando por el chat. ¿No, bro, ya siete minutos? Sí, ya me. A ver, muy bien, Enrique, Alex, ¿no? Checa tu suma. Aldo y Rodrigo también, chequen la suma. Ahí les falló en algo, chequen su suma. Vayan sumando, si quieren, de a poquito en poquito. Está bien, profa, lo mío. A ver, lo voy a checar. Magdiel, muy bien. Ángel, también, muy bien. Muy bien. Muy bien. En las cinco, o sea, van a ser equipos. ¿Un equipo de terror y poesía o otro equipo de fantasía y aventuras? Aquí van a ser sus equipos. Maestra, me voy a enviar el resultado. Sí, mándamelo, yo lo estoy checando. Mándamelo, ya se los voy checando. No, Aldo, Rodrigo. Mira, Rodrigo, ve haciendo por equipos. Muy bien, Alex. Emiliano también. Mira, Rodrigo, primero suma 45. Vamos con el color negro, mira. Haz tu suma en tu libreta. Primero 45 más 25. Haz tu suma, Rodrigo. ¿Cuánto te dio, Rodrigo? 60. Bueno, ahora, a 60. Espérame, mira, dame un segundito y ya te llego. Ahora, a 60, súmale 35, Rodrigo. Maestra. Mande, Ian. ¿Y si en quién tiene más votos el terror y poesía o fantasía y aventuras? Mira, si... A ver, se lo voy a decir con el chat. Es que van a... Sí. ¿Cuánto te dio, Rodrigo? A ver, el primero, maestra. Bien, ahora, no, estoy con ellos. Tú síguele, tú síguele contestando. Ahora, 95. Mande. Una pregunta. ¿Todos van a rectificar las respuestas o las se las vamos a mandar? Máñanmelas mandando. Ahora, a 95, Rodrigo, le vamos a sumar 15. Rafa, todos mis respuestas le van a llegar por el chat. Rafa, ya le puse el resultado en el chat. Maestra, yo le puse mucho de texto. Ponla así, eso. Ponla entonces, si está, aquí estás. Bien, entonces, lo ponemos ahí. Ahora sí, Aldo y Rodrigo. A ver, este... Bien, bien, más bien. Maestra, y si hay dos que se leen más que el terror, ¿cuál le pongo? Pues, ¿cuál es la que tiene más? Maestra. ¿Eh? No, pero en la de siete que se lee más que el terror, ¿cuál le pongo? Pues, ¿cuál se lee más? ¿Cuál otra? A ver. ¿Cuál se lee más? ¿Cuál es? Pero, pues, nada más elige una. O puedes poner las dos, esta y esta. Ah, pues, tú. Sí, a ver, Ángel. Sí, Ángel. Ahí Hansel, ponle, dice cuál, ¿eh? No cuánto, cuál. Ahí tienes que poner la respuesta en el dos. En el tres, sí está bien. Maestra, ya acabé. Rodrigo. Rodrigo. Maestra, ¿puede ir al baño? Sí. Rodrigo. En tu resta, esta, aquí estaba más, mira. Ahorita que estaba, es que me distraje. Me distraje. Y aquí, mira. Esta parte de aquí no me da sesenta. Esta que me, estaba haciendo la cuenta. Cinco más cinco, diez. Cero. Y llevamos una. Cuatro más dos, seis. Y una que llevábamos siete. Setenta. Le envié el tercero. Porque estaba yo puesto, me quedé así pensando porque, algo, yo dije, algo, calma. Y ahora, bueno, le sumas veinticinco. A ver, chécalo, porque si no te va a cambiar tu resultado. Sí, me quedé pensando porque yo sabía que algo, algo me estaba cambiando. Ahora aquí, mira. Ahí, vete a esta parte. Muy bien, Macbiel. Ya tengo cinco. ¿Cuánto te da setenta más veinticinco? O más, ¿cuánto también le, cuánto le pusimos ahí, este, Rodrigo? Noventa y cinco. Ah, muy bien, noventa y cinco. Ahora sí, noventa y cinco más treinta y cinco. ¿Cuánto te da noventa y cinco? No. Espera. Aquí, mira. ¿Qué es lo que tengo que tener? No. Aquí son treinta y cinco. Espera. Así, treinta y cinco. Porque ya tomamos en la parte. A ver, los voy a tachar. Este ya está, este ya está, y este. Ahí está. ¿Cuánto te da setenta más treinta y cinco, Rodrigo? Tienes tres. Tienes tres. Tienes tres. Y ahora solamente te falta sumarle quince. ¿Cuánto te da? 120 Eso, 120 es la respuesta correcta de la número 1 120 Todo bien